Muchas gracias y tengo una invitación muy especial porque ya se encuentra en Uruguay un australiano que nació sin las extremidades, sin piernas, sin brazos, pero ha logrado tener una vida plena y a nivel de todo el mundo es autor de varios libros, ha estado en diferentes países contando su historia de vida y también ayudando a los demás. Estoy con la organizadora del taller que va a ser hoy a las 19 horas para que diga bien su nombre, así yo no me equivoco, y para contar un poco la experiencia de que él esté en Uruguay que ya estuvo años atrás. Buen día. Primero, ¿de quién hablamos? Muy buenos días. Bueno, gracias por este espacio. Es Nick Vujicic. Él es un hombre australiano, es un motivador. A pesar de sus limitaciones físicas, no tiene límites. Es un hombre que ha hecho cosas extraordinarias y sobre todo nos desafía a aquella persona que lo tiene todo. Extraordinario. Va a estar acá en un taller que es gratuito a las 7 de la tarde. Así es, es una conferencia. Él es un orador internacional. Sin duda que viene a Uruguay a motivar a todos los uruguayos como organizadora de este evento. Me preocupa mucho que Uruguay es uno de los países con mayor tasa de suicidio y hay algo, creo realmente, que el uruguayo no ha encontrado, que viene Nick a dar y a compartir este mensaje de esperanza y de motivación. Uruguayos hay esperanza. Uruguayos hay una salida. ¿Antes va a tener reuniones? ¿Se va a encontrar, por ejemplo, con el candidato a presidente, Álvaro Delgado? Así es. Bueno, a las 11 de la mañana tenía un encuentro con influencers, con los youtubers. A las 12 tenía una conferencia de prensa. A la 1 de la tarde tiene un almuerzo con empresarios y a las 3 va a estar reunido con el candidato. ¿Cómo es la actividad de esta noche para aquellos para invitar a la gente? Bueno, las puertas de Monte Veraca abren a partir de las 6 de la tarde y, bueno, es totalmente gratuito. No hay excusa para que puedan asistir. Tal vez hay gente que no tiene vehículo, puede tomarse el 103. Y así que las puertas están abiertas para que puedan ir. Porque es en la Ruta 8. Es en Ruta 8, kilómetro 21, Monte Veraca-Villa García. Toda la información en la página. Toda la información en la página. Les animamos a que puedan seguir en Instagram y en Facebook, Nick Bucicic en Uruguay. O si no, en la plataforma que tenemos, nickbucicic.uy. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Bueno, todos invitados entonces. Vuelvo con ustedes.